¿Quiere saber usted qué es la guerra de los gallos? Dos peruanos ganaron por derecho propio participar en una de estas contiendas a Madrid, España. Que significa ir con esta incontinencia verborreica y a ritmo de rap, improvisar y cantar y de paso hacer un poco de denuncia. Fernando Díaz tiene la nota. El mensaje en sí es representar al país. En líneas generales y en líneas específicas es eso. Yo ya confiaba un poco en mí. ¿Tú no te la crees algo que tú puedes ser? Sinceramente no estás bien encaminada entonces. En este reportaje no hay mensaje sino floro y engranaje, coraje, labia y punto honor de dos poetas de barrio que no tienen miedo ni temor. Chiquillos peruanos, amantes del hip hop, verso y calle, flow, improvisación, callao y comas unidos por la rima. Viajaron hasta España queriendo hacerla linda. Batalla de los gallos se llama la pelea y el pico a pico las armas de esta guerra. Las armas de esta guerra. Llegó desde México para ganar en Colombia. Yo soy el santo compitiendo contra las momias. Contra las momias, pero mi estilo implica. La momia regresa y tu final resucita. Y si es pepardo sabes que ahora mismo los derroto porque yo aquí gano, pire trajo hermanos coriotos. Las palabras van y vienen y salen de sus bocas a una velocidad que nadie las detiene. Las calles de América Latina han sido las rabiosas maestras de este grupo de raperos y productores musicales llegados hasta Madrid desde siete países, entre ellos el Perú, para ser parte de un sueño colosal. La grabación de un disco en estudio que reúne a las voces más importantes de la movida hip hopera en nuestro idioma. Y esto es algo muy importante no solo para mí, sino para el hip hop de habla hispana, ¿no? Creo que vamos allá de cada uno, sino todo lo que hacemos en conjunto. Y eso le puede dar una gran ayuda a cada artista y al hip hop de habla hispana, ¿no? La mayoría de ellos eran jóvenes que por primera vez subían a un avión y emprendían un vuelo hacia el viejo continente. Este, Yao, casi que no lo conocías. No, este callao sí es diferente, totalmente diferente a lo que hay allá por mi casa. El Perú estuvo representado por Anthony Espinosa, un chiquillo del callao que desata la verborria bajo el alias de Hamper. Y por el productor Brian Palacios, toda una revelación musical con apenas 24 años. De las 24 horas del día supongo 26, 27. ¿Andas pensando en música? Constantemente. ¿Andas creando melodías? Sin letra, ¿no? No sé si fuera... sí, sin letra. A Brian lo conocimos en Lima mucho antes de viajar a España. Su objeto más valioso es la computadora que está frente a su cama y donde suele pasar varias horas componiendo bases y pistas musicales, casi al filo de la posesión demoníaca. Como si... como si estuviera poseído siendo, como si estuviera poseído a veces. ¿Por qué? Me persiguen, a veces estoy durmiendo y siento que se me ocurre un sonido. A Anthony Espinosa, en cambio, le gustaba el rap y el hip hop, pero le era sumamente difícil hacer una carrera musical en el Perú sin el apoyo de las emisoras locales. A partir de la Batalla de Gallos es que yo descubro de que en el rap existe improvisación. O sea, de que en el hip hop tienes rap, tienes freestyle y tienes más variedades. La historia de estos dos jóvenes peruanos cambió el año pasado cuando ambos decidieron participar de la convocatoria a un evento que la poderosa compañía multinacional Red Bull realizó en todo el continente. La Batalla de los Gallos es el evento que mueve gargantas y neuronas de decenas de cantantes y aficionados a esta hemorragia verbal que es el hip hop. Esto es pa' gente que para, para mostrar rapidez, con avidez responder a la estupidez. ¿Cómo la ves? ¿Pensaste que esto era solo pantalla? ¡Prepárate en un mes! ¡Nos vemos en la batalla! ¡Nos vemos en la batalla! La batalla de Gallos consiste en un proceso creativo en el que el gallo se enfrenta a una base sonora y sobre esa base sonora improvisa unas letras para tumbar a su contrario con la facilidad de la palabra. La final peruana realizada en el parque de la exposición reunió a 4.000 fanáticos que fueron testigos de la victoria de Anthony Espinosa, más conocido como Humper. El premio fue para Anthony pero también para Brian Palacios y no solo ganó en la categoría Beatmakers, sino también es un amante de los sonidos delante. Quena, zampoña y su infaltable charango, instrumentos que algún día sueña fusionar con los del hip hop. Estos talentos peruanos escondidos en la Gran Lima cruzaron el charco para entrar a los sofisticados estudios de grabación de la Red Bull Music Academy en Madrid. Este lugar se ha convertido en un espacio artístico, un espacio cultural donde hay salas de grabación, salones para la práctica del ballet, estudios de música y un innumerable abanico de posibilidades artísticas. En este lugar los peruanos llegados desde Comas y El Callao serán parte de la insólita batalla de los gallos. Alguna vez hace más de 100 años esta construcción cobijó al viejo matadero de Madrid, un camal de 12 hectáreas que tras ser clausurado en 1996 fue convertido por el ayuntamiento de la ciudad en un enorme espacio cultural con salas de arte, música, pintura y ballet. Se rapea con esta pista para la cámara, para que el que lo escuche le genere algo bueno. Guatemala presente mi gente, Guatemala del hip hop nacional, por eso es que yo improviso aquí con mi carnal, así lo hago porque te dejo parapléjico. Todos los aquí reunidos eran gallos de pelea, bravos en la improvisación y en ese fraseo interminable donde hay espacio para la denuncia social y las críticas a los políticos y gobernantes. Además no puedo ser blanco o negro, lo que interesa es el color de mi cerebro. ¿Por qué tanto podemos decir con lo que cantamos? Porque creo que un tema, por más bonito que suene, si no te dice nada, personalmente no lo veo bien. La idea era ofrecerles a estos jóvenes talentos del hip hop las mejores instalaciones y equipos de sonido para la grabación de un tema que será parte de un disco que se editará en Europa. La verdad es que me parece algo increíble, muy bonito, tío, que Red Bull haya apostado por nosotros, nos haya podido reunir aquí a todos, gente de tantos países, todos de habla hispana, ojalá se pudiera repetir más veces. Arcano es el ganador de la versión española de la Batalla de los Gallos. El despegue de este género musical en ciudades como Madrid o Barcelona ha sido tremendo en los últimos años descubriendo músicos de gran nivel, cosa que no existe en el Perú. La movida sigue siendo pequeña aún y eso es porque la capacidad de improvisación generalmente está concentrada en puntos como Trujillo, Lima. Necesitamos mover más gente por diferentes departamentos, por provincias, por distritos e inculcar de que el freestyle es un arte, el arte de la palabra. El talento de Hamper deja una buena impresión en los sonidistas españoles. El jiscopero peruano ha escrito una canción que habla del orgullo de haber nacido en el Perú y de que las cosas solo se consiguen cuando hay esfuerzo. Los gallos han sacado lustre al pico y en este corral no entran polluelos, sino trovadores de asfalto que le cantan a una urbe de diferencias, racismo y discriminación. Eso es el hip hop, letras duras vestidas de rebeldía, filosofía de concreto, jóvenes cantantes convertidos en gallos de pelea que deben vivir venciendo o sigan de morir, matando. Al volver de la pausa tenemos la última encuesta realizada por CPI. Vamos a revelar los resultados sobre la aprobación presidencial, no solamente de la gestión del presidente Ollantumala, sino también de la primera dama, Nadine Heredia, de la que tanto se está hablando en esta semana. Con esto regresamos aquí en Día D. Y por supuesto, también con lo último, desde Caracas, Venezuela, Capri les está hablando en este momento. Regresamos para darles las imágenes. Esto es Día D.